buenos días vamos a ver hoy cómo es que se relacionan las listas con el ciclo for básicamente entonces a ver voy a partir de la siguiente manera en general cuando yo quiero hacer un for y por ejemplo en range 5 por dar un ejemplo y después digo print y lo que hago en definitiva es imprimir y imprimir desde el 0 al 4 esto que está aquí el range 5 en la práctica es una lista una lista que tiene los valores 0 1 2 3 y 4 si es una lista entonces podremos reemplazar ese 25 por una lista veamos entonces voy a colocar a igual a una lista de entero que voy a colocar 3,1 6,2 por dar algunos ejemplos y en vez de decir range for in range 5 voy a decir for in range a bien lo voy a guardar en particular yo guardo mis archivos relativamente ordenados o por lo menos de honor un orden que a interesa y ahora que está listo lo he hecho correr y miren curioso imprime el 3 el 1 el 2 y el 6 que son los valores de las listas en otras palabras si antes podíamos incluir perdón imprimir solamente números consecutivos es decir el 1 2 3 4 5 etcétera o al revés 5 4 3 2 1 etcétera o saltados 1 3 5 7 ahora podemos si tenemos una lista con números que pudieran tener cualquier orden en ese orden entonces podemos imprimir imprimir pero pero qué pasa si en vez de tener una lista de enteros tenemos una lista de reales por ejemplo ve igual y voy a colocar 3.14 coma 12.71 coma 1.44 4 de tres elementos y entonces voy a colocar no la lista a sino que la lista b allí ahora a ver si eso funciona porque igual es una lista la única diferencia que es una lista de reales actualizo y o imprimió también mis números reales o sea que esa lista podría ser de enteros o de reales veamos si pudimos si tenemos ahora una lista pero que sea de caracteres una lista de 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 letras o una lista de palabras hola los caracteres se escriben entre comillas veamos si eso ahora funciona lo echamos a correr y si la lista también puede ser de alfanuméricos y voy a seguir voy a colocar una lista de que sea la combinación de esto por ejemplo voy a colocar el 3 el 3.14 y la palabra chao a ver qué pasa ahora y imprimió el 3 3.14 y el chao o sea la primera conclusión de que lo que va aquí en en la práctica es una lista y esa lista puede ser de enteros puede ser de reales puede ser de alfanuméricos o puede ser una combinación de todas las anteriores bien espero que les haya sido de utilidad este programa y que ahora tengan una nueva utilidad para el for y una nueva utilidad con la lista que tengan un muy buen día